Vamos a empezar. Aquí delante hay más sitios. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los asistentes, darle las gracias a la Corporación Municipal, a todos los miembros de la Corporación. El Consejal Delegado de Cultura tenía un compromiso anterior a esto y no ha podido venir. Y también darle las gracias al santuario, a la comunidad franciscana, porque en un sitio como este no es fácil encontrarlo y es un sitio maravilloso. Entonces, antes de que yo, por ser el presidente de la asociación, voy a explicar lo de la carta a pueblo un poquito, pues vamos a proceder a la entrega de los premios del concurso de fotografía, que con motivo de esta fecha, del Día de Escipiona, que esperamos que en adelante sea el Día de Escipiona, el Día de nuestro pueblo, porque es el día que se crea el primer ayuntamiento, el 7 de junio del año 1477. Qué bonito que siempre el número 7 dice que eso da suerte. A ver si es verdad que Escipiona tiene suerte. Entonces, ahora María Rosa va a proceder a ir abriendo los pequeños pergaminos que se le van a entregar a todos los que han participado y luego sacaremos la fotografía que hagan la salida. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos y vamos a empezar con bien solo esto. Don Raimundo Díaz Rodríguez. Don Raimundo Díaz Rodríguez. Don Francisco Javier Muñoz Zapata. Doña María de los Ángeles del Moral Jurado. Hombre, una mujer, muy bien, muy bien, un aplauso a las patas. Y además es muy bonita para que sí, no me gustó, sin saber que era de mujer, a la mitad de niños eso. Don José María Crisol Oca. Doña Esperanza Crisol Oca. Doña Esperanza Crisol Oca. Y sigue con esas ganas de... La fotografía es la historia del futuro. Nos ayuda mucho a los arqueólogos. Don Daniel López López. Son bonitos, ¿eh? No me digan que... Vamos a ver. Don Melchor Rafael López Suar Díaz. Suar Díaz. ¿No está? Pues no está. No ha venido a recogerlo. No será que está malito el hombre, ¿no? Y ahora ya... Ahora tiene lo bueno. Don José María Lorenzo González. Con mucho, muy de verdad, muy de verdad ganado. Espérate, para que veáis cómo lo captó. ¿Eh? Aplausos. El señor... Tenía un premio... Cuéntalo, cuéntalo. No cuenta. Cuéntalo. Te llevas el... Está todo, yo que no lo cuento. Billetes, billetes. ¿Hay billetitos? Es preciosa, ¿verdad que sí? Es muy bonita. Y además cómo ha captado Augusto, rompeó la contra... Una preciosidad. ¿Y esto cómo cogiste? Pues nada, hija. Las fotografías, vistas, imaginación y sentimientos. Tengo sentimientos sobre todo. Muchas gracias. Y gracias por la participación. Ha sido buena, ¿eh? Ha sido buena. ¿Lo debéis de ver? Para que veáis que hay mucho arte. Bien, pues la exposición con todas las fotos que han participado está en el castillo donde tenemos la sede de la Asociación Cultural. Y el que quiera, todas las mañanas abrimos de día y media hasta la una, los días normales, ya mañana no... Y puede ir quien quiera para verla. Está muy bonita porque era una calidad... Bueno, el jurado tuvo problemas porque decían que había mucha calidad. Y, entonces, estuvieron mucho tiempo deliberando, pero al final... A mí me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Digo yo, no, ustedes. Yo no sé nada. Eso no hacía falta. Tenía que convertirme ahora al jurado también. El caso es que no. Bueno, que hubo bastante tiempo deliberando y al final se decidió así. Bien, es que me decían que yo clausuraba el acto, pero, vamos, yo encantada de hablar en esta bienvenida. En primer lugar, bueno, a mí me gustaría felicitar a todos los participantes y a los premiados en este concurso que hace la Asociación Cultural Caipioni. Y agradecerle, como no, que en este acto tan bonito, pues, estemos nosotros aquí desde la institución presente, como no puede ser de otra manera en un día tan importante como es hoy, ¿no? Saludar al presidente que ha estado aquí con nosotros de esta asociación, a Luca, al cronista de la villa, que no sabíamos, sabíamos que no iba a intervenir, perdón, pero no sabíamos si iba a poder estar, le decimos desde el equipo de gobierno también, desde el Ayuntamiento de Chipiona, que se mejore por ese problema ocular que tiene. El señor juez de paz, que ahora mismo no puede estar con nosotros porque está en otro sitio, pero seguro que cuando culmine, pues, estará aquí compartiendo este momento con nosotros. Al rector también del santuario, como bien ha dicho también Luca, por dejarnos este precioso lugar y hacer que volvamos en este día tan especial a celebrar, pues, por primera vez, ¿no? Un día tan importante como es este de la Carta Puebla, precisamente de nuestro municipio de Chipiona, ¿no? Un día en el que nosotros, pues, celebramos que somos un pueblo independiente de Rota. Desde aquel momento en el que, bueno, pues, Ponce de León, el señor que tenía estas tierras, pues, otorga a nuestro pueblo, a Chipiona, además del nombre que llevamos hoy día, también la capacidad para gestionar nuestros propios recursos. Un pueblo que cuenta ya, pues, con 540 años y que hoy es un día histórico, que además desde el Ayuntamiento, ¿no?, y desde la Delegación de Cultura, tenemos no solamente que hacer este acto solemne, que es por el que estamos aquí, sino además se comprometía al concejal de Cultura, en nuestro nombre también, ¿no?, a colaborar para que este día no sea solamente y no quede únicamente en un acto de estas características, sino que además hagamos otras actuaciones para celebrar un día tan importante como es hoy. Y como bien también decía el presidente de esta asociación, pues, que pueda ser el día incluso de Chipiona, ¿no?, un día, como decimos, tan especial para todos los chipioneros. Bien, nosotros entendemos que tenemos que conservar, pues, lugares tan emblemáticos para nuestra localidad, como son el Faro de Chipiona, como es nuestro castillo también municipal, donde se encuentra, de hecho, esta asociación tan importante a nivel cultural y también este santuario, que es donde por primera vez, pues, se origina, ¿no?, esta Carta Puebla y también, pues, el edificio más antiguo que tenemos aquí en nuestro municipio. Por lo tanto, nosotros, los chipioneros y chipioneras, estamos seguros de que vamos a seguir celebrando este día y vamos a darle la importancia que, por fin merece, aunque se haga hoy por primera vez, para recordar nuestros orígenes y para saber de dónde venimos y también hacia dónde nos dirigimos. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Chipiona, reitero el agradecimiento por esta asociación, ¿no?, que no solamente está aquí con nosotros en este acto, sino que, además, es verdad, y hay que decirlo, que trabaja durante todo el año de forma altruista en defensa del patrimonio histórico de nuestra localidad. Por eso, nosotros, Lucas, bueno, pues, queremos decir que en todo lo que, y tú lo sabes que nos hemos reunido muchas veces, nosotros, siempre que sea viable económicamente en el Ayuntamiento, y así vamos a hacerlo, así se hizo en el Pleno, ¿no?, una propuesta por otros partidos políticos, y, por eso, nosotros, es verdad que entendíamos que teníamos que ajustarnos, pues, un poco a lo que es la economía del Ayuntamiento, pero quiero decirte que el equipo de gobierno siempre va a estar al lado de la asociación y va a buscar todos los medios económicos, de verdad, y de recursos humanos en las administraciones que sea para ayudaros y para hacer, pues, lo que todos los chipioneros yo creo que creemos, que no queremos perder más patrimonio histórico, que queremos defenderlo y que, en ese sentido, pues, yo creo que también este día es especial para nosotros porque vamos a hacer un inicio, también con el nuevo concejal de Cultura, que está realmente apasionado también con esta delegación y me consta que tiene una relación muy especial con nosotros para defenderlo y para trabajar, de verdad, desde el Ayuntamiento en todo lo que, en cuanto a colaboración, pues, supone por nuestra parte. Muchísimas gracias y os deseo, de verdad, muchísima suerte y que estéis siempre, pues, unidos al Ayuntamiento, esté con quien esté, ¿no?, el partido que esté, para seguir conservando el patrimonio histórico local. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacer, o sea, traer a memoria a nuestro compañero Juan Luis Navarro, que no ha podido venir esta noche porque, por problemas de mal, está malo y lo que tiene es que se ha hecho un tratamiento en un ojo y, la verdad, no puede salir. Y da la casualidad de que la cita la tenía para ayer, para ayer, ayer le pusieron una inyección en el ojo y está fuera de juego, como se dice en el arco político. Y, claro, quiero recordarme de él porque es el cronista de la Villa y quién mejor que él para que hubiera hecho el glosario de lo que vamos a decir ahora. A mí me perderán, pero yo, dentro de mi poca capacidad, voy a intentar de contar un poco la historia de esto de la Carta a Puebla y un poco la historia de Chipiona. Dijo Cicerón, historia es magistra vitae. La historia es la maestra de la vida. Y la verdad es que, si tuviéramos más en cuenta la historia, nos pasarían mucho menos cosas malas de las que nos pasan. También hay un refrán muy antiguo que dice que el hombre es el único animal que topieza dos veces en la misma piedra. Y todo es porque no tenemos visión histórica. Entonces, la fundación del municipio de Chipiona Moderno se hace por la Carta a Puebla que otorga en este patio, parece ser que se firmó aquí, don Rodrigo Ponce de León, en esa fecha de 1477. Pero yo me voy a ir un poco más atrás a hablar un poco de la historia de Chipiona. Porque creo que es necesario aprovechar la ocasión para que los chipioneros nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo y de nuestras raíces, de nuestros antecedentes. Hace unos años, cuando se hizo la remuneración de la carretera de Monibe, muy cerquita de Chipiona, aparece un yacimiento neolítico. O sea, que hace 6.000 años ya había gente por aquí. Fíjense si hace tiempo. Posteriormente, ese yacimiento terminó escoliado porque la Junta hizo caso omiso, aparecieron unas tumbas fabulosas que se iban a llevar rotas y se perdieron. En fin, el caso es que todavía hay un cerro que le llaman los Vascollinos, donde aparecieron una serie de silos que utilizaban los hombres primitivos para guardar semillas y para guardar el trigo y lo que iban recolectando. Posteriormente, todas las civilizaciones conocidas en occidente han pasado por Chipiona. Chipiona está en un punto estratégico de la geografía de Andalucía. En la punta del perro de hoy está el faro, en las dunas que hay allí, que había antiguamente, que eran enormemente altas. Si alguien hubiera estado, vivido como Matusalén y se hubiera sentado en un cerro de aquello, hubiera visto pasar la historia del mundo. Aquí vinieron los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos. Todos querían entrar por el Guadalquivir, porque el comercio era mucho más fácil, con embarcaciones que con carreta cebolle. Y entonces, el río no les permitía entrar cuando querían. Tenían que fundear aquí en Chipiona y esperar que la marea fuera favorable, que el río no volviera para atrás. Era vela, necesitaban viento. Entonces, era un punto estratégico. Eso ocurrió hasta... Todavía los barcos tienen que fundear ahí para conseguir que el río esté expedito y puedan subir. El problema era, y es el mismo siempre, la barrera que forma el río al desembocar. La barra. Lo que le llaman la barra. Sanlúcar se llama Sanlúcar de barra media. Tiene la barra en medio. Y eso es lo que impedía. Y eso es lo que hizo que, después del descubrimiento de América, el problema que tuvieron con los jaleones, que cada vez eran más grandes y traían más carga, y tuvieron que trasladar la casa de contratación a Cádiz. Y Sevilla se vino abajo completamente. Bueno, pues, esta historia, que lo estoy contando de Chipiona, es así, muy someramente, para que nos demos cuenta la importancia que tiene nuestro pueblo en el contexto de la historia de Andalucía. Aunque sea un pueblo pequeñito y tal. Entonces, la Carta Puebla, dirán ustedes, bueno, ¿y eso es una Carta Puebla? ¿Qué es? Pues una Carta Puebla es una especie de tratado que viene un señor feudal, un monarca, o un clérigo que tenía territorio y todo eso, una especie de tratado que hace con la gente que viene a repoblar sus pueblos. Y la Carta Puebla de Chipiona es inmensamente generosa. Y les voy a decir por qué. Porque les pide, y de alguna manera les obligaba a los colonos, a los que venían aquí a repoblar, que tenían que sembrar dos aranzadas de viña el primer año y otras dos el año siguiente y hacer una casa de dos tijeras, es decir, una casa de dos aguas. O sea, que era una casa grande lo que les obligaba. Pero tuvo un éxito enorme. Y además que era bastante listo el Rodrigo Ponce de León. Voy a contar un poquito de los Rodrigo Ponce de León. El Rodrigo Ponce de León era nieto de Guzmán el Bueno, del del Puñal de Tarifa. Y este debía de ser de armas tomadas porque en la guerra de Granada consiguió que el del asalto de Alhama, pues él y sus hermanos, murieron dos o tres hermanos, no, dos hermanos y cuatro sobrinos. El asalto de Alhama fue el héroe de la toma de Alhama, que trajo como consecuencia luego la bendición de Granada. Era un tío de armas tomadas, pero era muy inteligente. Y estoy de cuenta que aquí había viñas, y que las viñas que había eran unas viñas muy especiales. Ya luego Carbona Borges nos cuesta porque que luego vamos a hablar un poquito de Carbona Borges. Entonces, ¿qué hace? Que les obliga a asentar viñas. Pero los colonos, digamos, que venían, estaban en centro de pagar impuestos durante 15 años. A ver qué político actual nos dice que vayamos, por ejemplo, a reportar un sitio y nos deja 15 años sin pagar impuestos. Pero fuimos astutos, porque verán, fíjense, en el año 1523, o sea, no habían pasado 40 años después de la fundación del pueblo, digamos, ya había en Cipriona 1.849 aranzadas de viña. Y el diezmo del vino que se le pagaba al Cabildo Catedralicio de Sevilla, en el año 1491 pagó Cipriona 257.000 maravillas y rota 959.000. El diezmo del vino, ojo, del vino. Pero tres años después, en 1494, Cipriona ya pagó 1.221.000 maravillas y rota se quedó ya por debajo, 814.000. Eso da una idea de que lo mismo que había que pagar al Cabildo, el diezmo, el duque también cobraba sus impuestos. O sea, fue astuto. Y lo convirtieron en un pueblo bastante floreciente. Otro éxito grande de la Carta Puebla es el de la población. En el 1492, en el año del descubrimiento de América, Cipriona tenía 100 vecinos. 100 vecinos quiere decir que había unos 500 habitantes. Pero en 1523, veintitantos años después, tiene 152 vecinos. Ya estamos hablando bastante más habitantes, 750 aproximadamente. Y en 1534, ya hay 192 vecinos, casi 200 vecinos. Son 800, 900 habitantes, para un pueblo que estaba, digamos que casi recién fundado. Luego ocurre que en las fuentes no hablan claramente de si aquí hay una población más o menos grande antes de la Carta Puebla. Porque lo que dice la crónica es que él, el duque, hablaba de el mi lugar de Cipriona. O sea, era un lugar, no era una villa. Y cuando otorga la Carta Puebla, pues se crea un Cabildo, se nombra a los alcaldes, el corregidor y todo eso, y deja de ser independiente total de Rota. Que era de cuyo término se segrega. Lo que pasa es que aquí hay una serie de segregaciones que es muy curioso. El primero era el término de Jerez, que englobaba Rota, San Duque y Cipriona. Después, se escapa San Duca por un lado y el Rota por otro. Y el último que se independiza, digamos, es Cipriona, que es en esta fecha. Carmen Amor, que todos saben que hay una calle aquí dedicada a este hombre. Este hombre es un chironero ilustre que escribió la historia sacra de Nuestra Señora del Regla, que, aunque está escrito en una época marroca y su lectura es un poco hongorrosa y todo eso, pero hay una cantidad de cosas que dice este hombre en su canuncrito, que yo me acuerdo muchas veces, cuando lo estoy leyendo, de cuando yo era chico, Cipriona cambió muy poco en cuatro siglos. Se cultivaban los tomates, la sandía, los melones en el siglo XVII, era igual que a principios del siglo XX, que en los años 50-60. Y las costumbres que tenían de los vinos. Y habla de una cosa muy curiosa. Dice que producía Cipriona el vino bastardo. ¿Y el vino bastardo qué es? Pues el vino bastardo, hemos llegado a la conclusión, que es el vino moscatero. ¿Y por qué lo de bastardo? Porque el vino moscatero, en realidad, si nos atenemos a la definición de vino, no es vino, no es caldo de uva fermentada. El caldo del moscatero, el zumo de la uva moscatero, el mosto del moscatero, no se deja fermentar. Se le añade a cada bota una jarra de alcohol y entonces se corta la fermentación. Y por lo tanto todos los azúcares no se pierden con la fermentación y el vino es dulce y se puede beber casi inmediatamente. Y en esa época, cuando escribe Carmen Abor, que es la historia sacra de la Virgen de Regla, resulta que ya se portaba a Flandes y a Inglaterra porque, dice el cura este, que es de muchos regalos. O sea, que gustaba mucho a los países del norte de Europa. O sea, que fijaros, en 1600, a principios del siglo XVII, en Laguna Germán se cargaban botas de vino en marcasas para llevarlos a Flandes y en la tierra. Son cosas de la historia de Sipiona, que es muy bonita y que debemos de intentar, y vamos a intentar nosotros divulgarla, porque dice que no se quiere, lo que no se conoce, no se quiere. Y a ver si los Sipioneros tenemos más cariño en nuestro pueblo, porque creo que se lo merece por la historia que tiene. Hay otra cosa, que no todo va a ser alabanzas y cosas distintas, que quería yo decir aquí ahora. Y es que ahora mismo tenemos un pequeño problema en Sipioneros. Es que nuestro término no está completo. Sipiona no está completa. Sipiona le faltan 225.000 metros cuadrados. Que en una gestión pésima que se hizo en su momento, pues forman parte de costa ballena término de rota. Y ahí hay una serie de viviendas construidas en terrenos Sipioneros que están pagando el IBI en rota. Y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le da la razón a Sipiona. Y yo lo digo aquí ahora mismo porque cuando se recurrió, uno de los que estuvo metido junto con Juan Luis en buscar la documentación y los planos para recurrir, y que volviera a su seno, volviera a ser el término de Sipiona, es el que lo está hablando. Que encontramos un plano de 1873 en el que hay un amajonamiento y se sabía perfectamente dónde iba. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos tenemos que mover, ¿verdad? Hay que recuperar lo que es nuestro. No vamos a pedirle nada. Con rota nos hemos llevado siempre muy bien. Rota es un pueblo hermano, pero lo que no podemos ser es primo. Hermano sí, pero primo no. Con Sanluca, ya que voy a aprovechar, con Sanluca todos nos hemos llevado también. No. No. Y la culpa de no llevarnos bien con Sanluca tiene su historia. Es histórica. Claro que sí que es histórica. El duque de Medina Sidonia era terriblemente enemigo de Ponce de León. No se podían ver ni pintar más. Tuvieron que venir los reyes católicos aquí, que estuvieron aquí en esta casa. Estuvieron aquí. No sabemos exactamente si en el mismo año de la Carta Puebla o el siguiente. Isabel la Católica, donde vio por primera vez la mar Océana fue en Sipiona. Porque en Sanluca lo que veía era el horizonte con agua. Pero la mar era aquí. Bueno, pues, como eran señores feudales, vecinos de Sipiona tenían que luchar contra los vecinos de Sanluca porque estaban en guerra constantemente. Y hay otra anécdota histórica, y eso lo sé porque hay una revista que publica todos los veranos en Sanluca, pero que ese artículo venía hace 8 o 10 años, que cuando se está haciendo el tren de la costa, pues, el cabildo de Sanluca no quería que Sipiona tuviera tren. Y las vías del tren estuvieron paralizadas en las regertas 7 años. Y claro, así no le podíamos tener nosotros mucho cariño a los saludeños. Con esto que quiero decir, que a ver si nosotros estamos dispuestos a ir a la tele, a donde sea, a contar todas estas cosas, para que mi pueblo conozca su historia. Y para que mi pueblo quiera, se quiera así. Ahora, para terminar, me voy a permitir que os lea, porque es muy bonito, una página de la Carta Puebla. Y es que todo esto, a ver si lo encuentro... Porque hemos editado un librito con la Carta Puebla de Sipiona. Y con los... Vamos, esto es precioso este librito, pues, para que les guste la historia. A ver, si lo encuentro... Mira, esto es una fotocopia de la Carta Puebla que se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Y la transcripción... Vamos a verlo... Y la transcripción... Vamos a verlo... Mira, esto empieza como todos los documentos antiguos. Pero a mí me gusta leer un trocito porque es muy bonito. Dice... Cuando se pobló Sipiona... Y dice... En el nombre del muy poderoso Dios y de Nuestra Señora, su gloriosa Madre, sépalo. Cuantos de esta Escritura vienen, como yo, don Rodrigo Ponce de León, marqués de la ciudad de Cádiz, conde de Arco, señor de Marchena, otorgó, edó a todos los pobladores que vinieran a colar a Regla de Santa María, era el nombre que le daban en la Carta Puebla, Regla de Santa María, que es, en mis términos, de mi villa derrota, haciendo ello, aquello que en esta mi Escritura se contiene las prerrogativas en mercedes, en franquezas, en libertades, que les doy con la gracia de Dios y de la gloriosa Nuestra Señora, su Madre, son las que siguen. Primeramente, les doy franquezas por 15 años, aquí es donde dice que no pagan impuestos, contados desde el día que viniesen a pasear su población, e haciendo cada uno, e a morar al dicho mi lugar, e de todos los servicios que a mi facen, mis vasallos, de mi villa derrota, y de las otras mis villas, el hogar, así de dinero como de otros, cualquier servicio, aquellos otros mis vasallos, me acostumbran a pasear durante los dichos 15 años de la dicha franqueza que les doy. O sea, más generoso no cabe. Yo solamente, vuelvo a reiterar, darle las gracias a la Corporación, que ahora quiero que vengáis aquí, pasen unas fotos todos juntos, todos, y darle las gracias a la Corporación, y darle las gracias a la comunidad, y darle las gracias a la comunidad. Gracias. 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 Muchos no conocemos, no conocemos todo lo que vosotros sabéis y la verdad es que habría que hacer muchas actuaciones más como esta y en las que se dé a conocer mucho más nuestro municipio y todas esas cosas tan interesantes y tan fundamentales de nuestro pueblo. Desde el ayuntamiento yo lo estaba pensando, Lucas, con el nuevo concejal de Cultura. Yo creo que sería muy interesante, igual que otras veces hemos hecho en los centros educativos, llevar los juegos de los mayores que se están perdiendo, que se han perdido mucho, y lo hemos llevado a los centros para que los jóvenes lo conozcan y compartan también con los abuelos ya que nos llevábamos este tipo de tradiciones. Sería muy interesante también que hiciéramos actividades en este sentido con los más pequeños y con los jóvenes porque es verdad que no conocemos esta riqueza, como digo, tan fundamental para el pueblo de Chipiona. Así que decir que muchísimas gracias, de verdad, yo creo que en nombre no solamente del ayuntamiento, de todo el pueblo de Chipiona, por hacer este trabajo, como digo, desde el principio de forma altruista totalmente, y que yo espero que nos enseñéis durante muchos años todo eso que sabéis y que nos ayudéis también a nosotros a conocerlo para que no se pierdan y para que nosotros pues sigamos defendiendo toda esa información que tenéis, todo el patrimonio, como digo, histórico de nuestro municipio. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad.